Acá estamos con Oscar Martínez, lo tengo al lado mío, acaba de llegar desde España para presentar su nueva serie Bellas Artes, una serie que ha sido realizada allí en Madrid, así que ya te dejo en contacto con él para que te cuente acerca de su nuevo personaje, empieza en muy poquitos días a estar disponible aquí en Argentina y en toda Latinoamérica, así que ya en breve nada más vamos a poder disfrutarla, ya te dejo en contacto con él. Oscar, ¿cómo estás? Fabián Domán te saluda, te cuento una anécdota. ¿Cómo te va? Sí. El otro domingo me encontré con tu maravillosa entrevista en el Suplemento de la Nación y se la mandé a 30 amigos. Le dije, por favor, yo mando cosas y algunas las califico lectura obligatoria. La tengo acá, inclusive. Nunca me imaginé, la tengo hasta marcada, que hoy voy a hablar con vos. Yo quiero decirte que, ahora va, la gente va a decir, bueno, de qué hablo en esa nota, ¿no? Claro. Quiero preguntarte de la serie, pero también quiero que cuentes un poco la historia de España, por qué vivís allá, cómo ves la Argentina, porque, pero contalo vos, yo no, contalo vos. Uy. Qué largo. Mira, estoy, estoy medio dormido, estoy con el jet lag, ayer tuve un día tremendo desde la mañana y a la noche hicimos la presentación en el Malva de Bellas Artes, que habíamos hecho hace cuatro días en Madrid, en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía. Bueno, esa es una nota que hizo Ana Donofrio, que también vive en España, vive en Mallorca, y hablamos un poco de todo, hablamos de la vida, hablamos de, y bueno, nada, surgió, surgió el tema, obviamente, de hablar de la Argentina, y nos explayamos bastante. No sé qué fue lo que a vos más te gustó, te impactó. A mí me impactó el título, porque tu título es, no me instalo en la nostalgia, lo que extraño es el país que ya no es, y te agrego yo, y yo que vivo acá me pasa lo mismo que a vos. Y sí, claro, cómo no te va a pasar, es lógico, sí, pero eso, digamos, eso me pasaba estando aquí, yo me fui hace tres años y medio, digamos, que me instalé definitivamente en Madrid, he venido, por supuesto, estuve en noviembre, y no por trabajo, sino para visitar a mis afectos, mis amigos, mis hijas, mis nietos. Vino también en el 21, pero cuando yo vivía aquí, ya en los últimos tiempos, desde hacía bastantes años, extrañaba ese país en el que uno se crió, en el que uno se formó, en el que uno vivió, que más allá de que siempre careció de calidad institucional, porque vivíamos de golpe en Estado, de golpe en Estado, mucho antes de la dictadura del 76, pero era un país extraordinario, digamos, tenía movilidad social ascendente, tenía una escuela pública modelo extraordinario, modelo a nivel mundial, vino Einstein en el año 57 a estudiar el fenómeno educacional argentino, teníamos una salud pública de igual calidad, superior, también un ejemplo mundial durante décadas, bueno, teníamos un ingreso per cápita hasta el año 70, estábamos entre los 5 países de mayor ingreso per cápita del mundo, en términos históricos estamos hablando de antes de ayer, el índice de pobreza cuando llega Alfonsín en el 83 era del 5%, y era una pobreza que no era indigencia, no era marginalidad, no había la descomposición social que se fue produciendo después, y hoy tenemos casi un 60% de pobreza y de una pobreza vergonzante, lastimosa, hay hambre, el nivel cultural general ha bajado estrepitosamente, no hay un solo índice del que tomes cualquiera en el que no estemos peor, pero fue algo gradual, algo que se vino produciendo década a década hasta llegar a esto, que es muy doloroso, muy penoso, y entonces cuando a mí me dicen, ¿me extrañas? ¿qué extrañas? no, yo extraño el país que ya no es, extraño esa Argentina, yo empecé a formarme en la década del 60, era extraordinario, y tengo testimonios de gente que venía de Europa, con colegas, por ejemplo, que quedaban estupefactos, maravillados, con lo que era Buenos Aires, y con lo que era el nivel cultural, y con lo que era el país en general, entonces, evidentemente hemos hecho las cosas muy mal, y creo yo que todos, ni que hablar de la clase política, muchos de los cuales veo que siguen hablando y pontificando, y uno dice, pero si este señor estuvo, o esta señora formó parte de este gobierno, de este otro, estuvieron siempre, y nadie se hace cargo, y la sociedad tampoco, digo, la sociedad también, evidentemente hemos elegido mal, no hemos tomado nota de que se nos estaba llenando el barco de agua, y que íbamos a naufragar, y bueno, y llegamos a una situación que es muy extrema, y muy triste. Oscar, le quiero preguntar por la serie, pero es tan interesante lo que está contando, que le quiero repreguntar, a ver, usted que está a la distancia ahora, ¿tiene la explicación del por qué, por qué los argentinos seguimos eligiendo esta clase política? Porque recién decías, siguen estando los mismos, también la sociedad nos tenemos que hacer cargo, ¿por qué? No, yo digo esto, ¿sabés por qué? Porque me estremece el grado de confrontación salvaje, la descalificación brutal, la violencia con la que se atacan distintos sectores, o líderes, o dirigentes de distintos sectores ideológicos, y recién cuando decía la metáfora del barco, ¿no? La Argentina es un barco que viene escorado, y que tiene el casco muy dañado, nos está entrando agua por todos lados, y nosotros, arriba de ese barco, nos estamos matando, en lugar de ocuparnos, es decir, vamos entre todos a establecer acuerdos, acuerdos de políticas de Estado, acuerdos de esos acuerdos que tienen los grandes países, o los países que están mejor, por ejemplo, España tuvo una guerra civil, murieron un millón y medio de personas, después tuvieron una dictadura, la más vergonzosa del siglo XX, durante 42 años, pero cuando finalmente hicieron el pacto de la Moncloa y la nueva constitución española, se pusieron, o sea, lograron un acuerdo, un pacto, y no es que no hay diferencias, hay diferencias, hay diferencias, en algunos casos muy pronunciadas, de sectores políticos, pero hay algo que se preserva, hay algo que no se toca, hay algo, son las políticas de Estado, que independientemente de que esté el PP, de que esté el PSOE, de que esté mañana otro, son innegociables, inamovibles. Yo digo, ¿por qué no podemos lograr eso? En lugar del insulto, de la bravuconada, de un lado y del otro, del fanatismo estúpido que nos condujo a esto, ¿por qué no se puede lograr un acuerdo sobre cinco cuestiones básicas, en las que podamos estar todos de acuerdo y después discutimos los detalles? Pero sacamos el agua del barco, porque si naufraga el barco, naufragamos todos, perdemos todos. Totalmente. ¿Sí? No sé, política de Estado, bueno, educación, salud, distribución de la riqueza, vivienda, un modelo estratégico de país, de grandes rasgos, decir, bueno, lo que hizo la generación del 80 cuando concibió el país agroexportador, que funcionó durante medio siglo, y que hizo, bueno, hizo la mejor, luego, digamos, se transformó en la mejor época de la Argentina, la época de oro, que todavía extrañamos vos y yo. Eso es lo que no me entra en la cabeza. Yo sé que es utópico, que es hasta infantil, puede ser, pero es que no veo otra alternativa que no sea esa, y creo que la dirigencia política, no me refiero solo a los que estén en funciones de gobierno, o estén en la Cámara de Diputados, o en senadores, sino a los líderes, a los dirigentes de los partidos políticos, de los movimientos sociales, que por favor, trabajen para eso, para el bien colectivo, para el bien común, deponiendo intereses personales, fanatismos, ideologizantes, porque ya vemos dónde estamos habiendo hecho eso, habiendo tenido esa conducta. Te quiere preguntar, Pampito, por la serie, que también queremos saber de eso. Sí, porque el jueves estrena Pesasarte, perdón que cambiamos de tema, estamos viendo imágenes mientras usted está hablando, ¿qué nos puede contar, qué nos puede adelantar de este estreno que se viene? Bueno, yo, yo estoy muy feliz, estoy orgulloso de la serie, es una serie extraordinaria, es de la factoría de Gastón Duprá y Mariano Conn, con quien trabajamos ya hace muchos años, yo hice con ellos El Ciudadano Ilustre, luego hice Competencia Oficial, la película, con Penélope Cruz y Antonio Banderas, y ahora esta serie. El mundo del arte siempre aparece de alguna manera en sus películas, ¿no? En casi todas aparece, pero en este caso es justamente lo que aparece es un museo de arte moderno y contemporáneo, el autor es Andrés Duprá, que es el mismo autor de El Ciudadano Ilustre, el mismo autor de Competencia Oficial, de muchos de los guiones de las películas de Mariano y de Gastón, que a su vez es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, cuando me contaron la idea dije, ah, bueno, esta vez Andrés está en su salsa, habla de lo que sabe, ¿no? Pero es, a ver, el título Bellas Artes puede inducir a la gente a pensar que es para eruditos o es para aficionados a las artes plásticas, no, 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 es una serie muy graciosa, tiene mucho humor, es muy inteligente, es la vida de un museo, los intestinos de un museo, no es solamente el arte plástico, el tipo tiene que lidiar con el delegado gremial, de gremios estatales, tiene que lidiar con la ministra de Cultura, con la que tiene muchos desacuerdos y es su jefa, en definitiva, están los egos insoportables de los artistas, hay un montón de cuestiones que atraviesan la serie con la inteligencia, la perspicacia y ese humor corrosivo que tiene en Dupla y Con, Oscar, de desacralizar lo que está innecesariamente sacralizado y está hecha como los dioses, hemos hecho dos temporadas, ya están grabadas dos temporadas, ahora se va a emitir la primera, ¿la grabaron íntegra en Madrid? ¿la grabaron íntegra en Madrid? ¿o hay alguna? Sí, sí, sí. ¿todo en Madrid? No, no, todo en Madrid, sí, y hay figuras de Fuste que han venido a ser personajes episodicos de un capítulo como, bueno, Immanuel Arias, Ángela Molina, Pepe Sacristán, es larga la lista de actores y actrices de primer orden que vinieron, Dani Rovira, que están, algunos están en esta temporada, en la primera, Pepe Sacristán, Dani Rovira, y otros están en la segunda, está Miguel Ángel Solá, que también está viviendo en España, este, en un capítulo muy, muy, muy gracioso. Oscar. O sea, tiene un elenco extraordinario, está hecha como los dioses y van a ver que tengo razón que no estoy vendiendo humo, porque además a mí, nosotros estamos obligados a promocionar lo que hacemos, ¿sí? Siempre, en el contrato dice que sea una película, sea una serie. Promociones. Y uno a veces lo hace porque está, bueno, forma parte del contrato de trabajo, pero no siempre está convencido. Hay veces que terminás una peli y más allá de que, no estoy diciendo que te avergüences, pero no te termina de completar, no te termina de apasionar, no te termina de gustar el producto, no es lo que vos imaginaste que podía hacer. En este caso yo estoy orgulloso de la serie. En este caso superó las mejores expectativas que yo tenía. Oscar, ¿en qué te ha modificado instalarte en España? Una cosa es crear desde la Argentina, uno intuye desde este acorazado Potemkin, en el que vivimos, este barco escorado, este Titanic, ¿qué te da la estabilidad de España para construir personajes, para buscar introspección que no encontrabas aquí, intuyo, en medio de un marasmo cotidiano? Bueno, ya lo dijiste todo. Mirá, fue un proceso gradual. igual, yo hace 20 años estuve trabajando con Ricardo Larín y con Germán Palacios haciendo arte, fue un éxito descomunal y me ofrecieron todo para quedarme, todo, teatro en la Gran Vía, cine, y yo tenía no tenía ganas de vivir fuera del país, estamos hablando del año 2003 y 2004 y tenía, mi hija más chica tenía siete, ocho años y de ninguna manera yo me iba a quedar viviendo allí. pero después a partir del 2016 yo fui en el 2016 a filmar una película fui en el 17 fui en el 18 fui en el 19 fui en el 20 hice cuatro películas en cuatro años entonces estaba más tiempo allí no solo durante el rodaje sino que bueno después tenía que viajar para el estreno para la promoción para el... entonces parte de los meses del año yo me encontraba allí y me empezó a circular por la cabeza la idea de de quedarme o en principio lo que pensé fue invertir los tantos en vez de estar ocho meses en Argentina y cuatro meses en España hacer al revés eso fue lo que pensé en principio claro pero la decisión de trasladar claro la adaptación me imagino me sentía muy bien me sentía muy a gusto me sacaba la mochila de llena de cortisol de vivir de vivir en estado de alerta en estado de alerta por la inseguridad por ejemplo o por la crispación social el ánimo social denso pesado violento crispado y entonces eso lo nota cualquiera que viaja yo me cruzo con argentinos hay muchos ya viviendo pero hay otros que van de paseo también muchos y cuando me reconoce me dice Oscar que diferente porque van con el móvil por la calle porque pueden estar sentados en lo que ellos llaman una terraza en las mesas en la vereda y con el móvil y con no sé la cartera y no y no tienen temor ¿no? eso es es algo muy notorio es un alivio que uno siente en cuanto baja del avión es así de simple entonces y encima además yo tenía trabajo encima me otorgaron la la nacionalidad por carta de naturaleza o sea de manera honorífica como se la dieron a Ricardo Garina a Campanella a Marcos Munstock y a Daniel Rabinovich dos amigos entrañables que ya no están de Luthier entonces claro eso me 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 modificó a favor la ecuación todavía porque para trabajar para firmar los contratos para tener tener ciudadanía española yo tengo ahora la doble ciudadanía yo tengo DNI tengo pasaporte europeo tengo firmar los contratos estar allí si uno va yo antes cuando iba iba con visas laborales que es todo un procedimiento que lleva un tiempo y hay que ir al consulado y tiene una duración determinada un mes dos meses tres meses después te tenés que volver claro pero aparte después de la pandemia pasó que que fue un golpe también económico muy grande para la industria en todo el mundo había que tener razones muy de peso para contratar a un actor que no fuera español tenías que demostrar que no lo podía hacer alguien de allí al ser español se modificó mi relación con con el poder del estado yo si tengo por supuesto rindo ganancias en rentas de España ¿sí? mis contratos son como si fuera Pepe Sacristano y Manuel Arias porque soy soy ciudadano español entonces eso me facilitó también quedarme y el tener trabajo el tener y después bueno hay cosas de orden familiar alguien dijo ahí escuché la palabra familiar yo estoy con Marina solamente mis hijas viven aquí mis cuatro hijas viven aquí en Buenos Aires mis nietos viven aquí pero la hija de Marina Malena que vivió conmigo desde que tiene siete años ahora tiene veinticuatro vino con nosotros me acuerdo el primer día que llegó le dijo a la madre mamá yo no me vuelvo yo me quedo aquí salí a caminar aquí tenía terror y salía a la calle ¿qué pasó? que después se puso de novia con un chico inglés y se fue a vivir a Inglaterra vive en Londres entonces Londres está a dos horas o sea para Marina por ejemplo si Malena estuviera aquí Marina no estaría conmigo en Madrid todo el tiempo sería muy complicado pero estando a dos horas las cosas se simplifican en fin hay un montón de cuestiones que hacen que uno se sienta a gusto digamos la verdad que ha sido un placer y un honor te lo digo en serio esto que voy a decir alguien se ofenderá me quedan poca gente ahora que tengo ganas de escuchar un reportaje y vos sos una de ellas así que realmente ha sido muy lindo poder escucharte y poder hacer esta nota y mandarle un beso gigante a Marina una vez hicimos una nota muy linda hace muchos años contando su experiencia así que y también me quedó en el recuerdo esa nota hice diálogo con ella así que Oscar muchísimas gracias por podernos este tiempo gracias a vos y otra cosa que extraño pero también lo extraño hace tiempo es el al viejo rojo al viejo independiente no sabía que eras independiente hablando de nostalgia no sabía bueno doble abrazo entonces abrazo independiente abrazo de diablo si 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 yo a ver en una época eh época gloriosa en la década del 80 por favor yo iba a la concentración el pato se ve sabés que era muy capulego como suelen ser en el fútbol y entonces me llamaba por teléfono y me decía venite 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 eh yo iba a la concentración he ido a Setia a Ezeiza he ido al hotel en Constitución y después en el micro con los jugadores iba al estadio eh estaba en los en los vestuarios en el entretiempo bajaba al vestuario yo era amigo de Marangoni amigo de Trocero pero mirá los nombres ¿no? Villaverde y Enrique Clausen Marangoni Trocero Justi Marangoni Barberón Burruchaga 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 que paso ganaban cuando cuando querían eh yo toda esa época la viví el salir campeón el celebrar en la en la gata alegría del pato eh pero más allá de eso que fue un que fue un gusto personal que me di la verdad es que desde que yo fui yo fui hincha independiente por mi viejo que era independiente y la verdad es que durante 30 años no hubo ninguno equipo en la Argentina que le diera tantas satisfacciones a sus simpatizantes así es hasta que bueno hasta que vino comparada y después pasó lo que vos sabes muy bien que pasó Oscar gracias en serio y mandale un beso a Marina de mi parte que me quedó ese grato recuerdo de esa experiencia con ella gracias Paula gracias a ustedes por favor Oscar Martínez un lujo la verdad la verdad que nos hemos dado un lujo un gusto todos no es habitual y fíjense como los grandes no andan preguntando en qué canal ni en qué programa salen salen al aire no le tienen miedo a ninguna pregunta y contestan todo porque la verdad que normalmente estas notas son 10 preguntas de la serie y una él habló de la serie también pero también quiere hablar de lo otro es maravillosa la idea que él deja no tengo nostalgia porque ya no está aquel país no está el país que yo extraño no existe más ni esa sociedad ni el club todo ha cambiado